Todavía no estás suscrito a mi canal y quieres tener todas las novedades de la Liga Master, ser leyenda, modo carrera, Power Rangers, entre otras cosas, suscríbete a mi canal ya, suscríbete, Daska Macho coleccionista y gameplays, Daska Macho coleccionista y gameplays y estate informado a todo lo que pase en el mundo deportivo. Suscríbete a mi canal por favor amigo suscriptor, si estás viendo este video, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete a mi canal para que estés informado de todo el contenido de los videojuegos en mi canal, suscríbete, dale like, deja tus comentarios por favor, tu opinión es importante para el canal, si no te has suscrito, suscríbete ya, Daska Macho coleccionista y gameplays, suscríbete, cha.